Hoy estamos hablando de Colosenses capítulo 1 versículo 10 y aquí es un versículo que tiene un resultado de todo lo que Pablo estaba pidiéndole a Dios para la iglesia en Colosas. Que él estaba pidiendo que la iglesia en Colosas reconozca y conozca la voluntad de Dios y por esa voluntad ellos iban a crecer en su conocimiento e inteligencia. Y el resultado de ese conocimiento e inteligencia es que ellos iban a poder caminar de una manera digna. Por eso el versículo 10 habla especialmente de que cada creyente en la iglesia debe de caminar de una manera digna. Que produce una manera digna fruto. Un fruto que es fruto le agrada a Dios para el Hijo de Dios. Muy importante estudiar este versículo y espero que aprendas mucho y al final de esto que tú puedas vivir una vida caminando de una manera digna de Dios. Aquí en estos versículos hemos estado aprendiendo la semana pasada y lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Es que Pablo está orando para que la iglesia sea llena del conocimiento de quien? De Dios, de su voluntad y a través de conocer su voluntad ellos iban a aumentar y crecer en sabiduría e inteligencia. Dejándonos saber que la iglesia crece y madura en su mente porque conoce la voluntad de Dios. Por eso las palabras de Cristo son aún más claras cuando él habla con la samaritana y le dice en Juan capítulo 4 que la manera de adorar no es conforme a sus acciones. Sino es conforme a su entendimiento y por medio del espíritu. En espíritu y en verdad. Es muy importante no minimizar lo que está en nuestra cabeza. Pablo lo enfatiza en romanos tenemos que tener una nueva mente, tenemos que estar lavados en nuestra mente. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios cambia como nosotros pensamos, actuamos, hablamos y hacemos. Y es por eso el énfasis de Pablo en la iglesia de Colosa de que ellos tienen que conocer la voluntad de Dios. Porque de esa manera sus mentes van a ser crecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ensanchar su conocimiento, su inteligencia. No solamente de las cosas terrenales sino de las cosas del cielo. Pablo luego va a decir mantén tu mirada en el cielo sobre las cosas del cielo que en vez de estar examinando las cosas terrenales. Hoy en día el versículo 10 trae un resultado de la petición de su oración. Y para introducir esto quiero, quiero dejar muy claro que el Hijo de Dios tiene dos opciones o dos maneras para vivir. Solamente hay dos o vives de acuerdo a la voluntad de Dios o vives de acuerdo a las pasiones carnales propias. Hay dos caminos, un camino nos lleva hacia Dios y hay otro camino que nos lleva hacia la perdición. Jesús mismo dice hay un camino ancho, todos van por ese camino pero los lleva a la perdición. Pero luego Jesús dice pero entra por el camino estrecho, por la puerta estrecha. Pero dice aún es difícil de encontrar y pocos viajan por ahí. Hay dos opciones en esta vida para el Hijo de Dios. Hay dos dioses, uno con mayúscula y uno con minúscula. O sirves al Dios de la creación de todo el universo o sirves a un propio Dios que tú has creado, inventado. El Dios de este mundo. Ese es el énfasis que Pablo va a estar dando en este versículo. Los dos caminos, dos maneras de vivir y cada uno de nosotros hoy nos deberíamos de preguntar. ¿En qué camino está mi vida? ¿Cómo estoy corriendo? ¿Cómo estoy caminando? ¿En qué camino voy? ¿Estoy en el camino que me dirige a la vida? ¿O estoy en el camino que me dirige a la muerte? Porque estoy viviendo en mis propios deseos terrenales, carnales. Por eso el profeta Isaías lo declara muy profundo. Dice allí habrá una calzada, un solo camino y será llamado camino de santidad. Recuérdalo como Pablo abre la carta y dice a todos los fieles y los santos en Colosa. La iglesia debe de ser calificada como una iglesia santa y pura delante de Dios. Separados para Él, caminando en santidad. El inmundo dice Isaías no transitará por ese camino, sino que será para Él que ande en ese camino. Los necios no vagarán por Él. Isaías 35 versículo 8. Hay un solo camino que debemos de caminar como hijos de Dios. Y esto es muy claro, el Evangelio es blanco y negro, solo hay dos opciones para caminar, dos solos caminos. Y la pregunta es ¿en cuál camino estás el día de hoy? ¿Por cuál camino andas? Debe de ser un tiempo de autoexaminación en nuestras propias vidas para entender realmente en qué estoy viviendo y cómo estoy caminando. La Biblia es muy clara, los destinos de ambos caminos. Y es por eso que Pablo lo recalca profundamente. Tienes que caminar de una manera que es digna del Señor. ¿Por qué? Porque hay un camino que lleva a la vida eterna. Pero hay otro camino que lleva a una vida de perpetua agonía en el infierno. Nos hemos olvidado. Parece que a veces la iglesia cristiana, aun los que están aquí, parece que se nos ha olvidado que hay un infierno. Que hay vidas diariamente muriendo y están yendo, siendo llevadas directamente al infierno. El infierno está lleno de personas que iban a la iglesia. Tenemos que recordar que hay un camino que nos lleva hacia Dios. Y eso depende en cómo nosotros vivimos nuestro diario caminar. Ve el versículo 10. Pablo por eso lo examina fuerte con la iglesia. Dice el versículo 10. Para que andes o camines como es digno del Señor. De una manera honrosa, caminar dignos de nuestro Señor Jesús. Este es un camino diario constante en la vida. El propósito de este camino y el resultado de este camino viene de lo que leímos y aprendimos la semana pasada en el versículo 9. De un conocimiento de la voluntad de Dios y ser llenos de la sabiduría e inteligencia que viene a través del Espíritu Santo. Ese entendimiento, esa inteligencia, ese conocimiento resulta en un nuevo caminar. Y por eso Pablo es grande en enfatizar esto en la iglesia de Colosas. Porque va a haber muchos otros caminos para ellos supuestamente que van a ser presentados a la iglesia. Y Pablo les quiere asegurar. Recuerden que hay solamente una manera para caminar. Una manera que es digna de caminar delante del Señor Jesús. Y hoy en día esto, esta voz de Pablo se escucha y debe de resonar en nuestros huesos. Que debemos de caminar perpetuamente conforme una manera que es digna delante los ojos de Dios. Los ojos de Dios corren por todo el mundo viendo, buscando. Puedes imaginarte que Dios diariamente está observando tu diario caminar. No soy yo y a veces yo recuerdo crecer en la iglesia y cuando pasaba el pastor no todos se portaban bien. Cuando iba yo recuerdo ir a visitar a muchas familias cuando era niño. Y mis papás me llevaban a fuerzas a estas casas de todas las familias. Y me llevaban a fuerzas y recuerdo que entraba a las casas, a las salas. Y todo estaba recogido, había música cristiana en el fondo, había videos en esos tiempos VHS, videos de esos grandes cassettes. Videos con predicaciones, a veces tenían aún una predicación del pastor en la televisión. Y yo recuerdo que todos se querían portar bien porque venía el pastor a la casa. Como que si el pastor tuviera el poder para enviarlos al infierno o al cielo. ¿Qué importa lo que nosotros vemos? Dios está examinando tu diario vivir todos los días. Cada vez que respiras todo lo que piensas. Todo lo que hablas, todo lo que vives espeso. Y por eso Pablo es claro camina de una manera digna. Porque Dios está observando. Dios está viendo no delante de los ojos del hombre nomás. Sino que Dios está viendo diariamente que, que, cómo estás viviendo. Y para Pablo el resultado es la meta. ¿Qué es el resultado de un conocimiento de Dios? Es un nuevo caminar. Y por eso Pablo quiere que ellos sean llenos de esta sabiduría. Y llenos de este conocimiento. No sólo para, para saber. No sólo para ser inteligentes. Sino para agradar a Dios. Y vivir de una manera digna. ¿Qué importa, qué le importa a Pablo que, que la iglesia crezca en conocimiento solamente? Para Pablo no le importa que, que la iglesia esté llena de filosofía griega. ¿Qué importa que ellos tengan todo el conocimiento pero pierdan su alma? ¿Qué importa que ellos lleguen a altos niveles en la sociedad? Ser considerados inteligentes en su sociedad greco-romana. Si así pierden su alma. Las voces, la voz de Jesús nos recuerda que, de que se gana la persona si se gana el mundo. Y pierde su alma. No tiene valor. Por eso Pablo no ora que, que solamente sean llenos de un conocimiento y de inteligencia. Para, para que, para que sean un wow delante el público. Él no, él no está hablando de, de, de ser filósofos grandes. Personas que pueden pensar en grande, inteligentes. Porque, ¿qué les gana, qué les gana a ellos crecer en esa filosofía? Si al fin iban a doblar sus rodillas delante unas imágenes hechas por manos de hombre. ¿Qué les ganaba hacer como los religiosos ascéticos? Que mutilaban su cuerpo constantemente pensando que eso iba a agradar a Dios. Pablo, no le importa nada de eso. Lo que le importa para la iglesia es de que caminen de una manera digna delante de su Dios. Y eso es un resultado de conocer su voluntad. Caminar, el vocabulario que usa Pablo en esto, es un, nos recuerda de muchos, de muchos pasajes bíblicos que vamos a estar examinando en el Antiguo Testamento. Pero caminar en simple y sencillamente es una, implica un movimiento constante. Un caminar es, es ir hacia una dirección, ir hacia una meta. ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Por eso Pablo dice que cuando camines que tu meta sea una meta de dignidad delante de Dios. De ser dignos delante de Dios, es un proceso que continuamente estás creciendo y desarrollando y andando, caminando hacia una meta. La vida cristiana no es quedarte en un lugar puesto, parado, eres salvo y ya. O muchos se han acostumbrado, ¿no? Ya oraron por mí cuando tenía ocho años, ya soy cristiano, ya. Ya no tengo que caminar conforme una manera digna delante de Dios. Ya no tengo que actuar de una manera diferente. Acabo mi mamá y mi abuelita ya oraron por mí. No. Caminar implica movimiento. Hacia una meta. Y por eso Pablo lo aclara en el versículo 10 que dice así vas a crecer por medio de ese conocimiento. Caminar hacia la dirección de Dios te hace crecer, madurar en tu proceso. Pablo usa muchos, muchos verbos y mucha terminología cuando leemos sus cartas. Habla a él acerca de procesos, habla a él acerca de viajes, habla a él acerca de caminos largos, habla a él acerca de carreras maratónicas. Todo es un camino, un proceso. Y por eso Pablo dice vas a necesitar perseverar porque no va a ser fácil. Y esto viene en el versículo 11 cuando Dios te va a ayudar a perseverar. Dios te va a mantener en ese camino. Pero tú tienes que caminar en pos de él continuamente. Recuerda Dios te salvó. Dios hizo el trabajo en salvarte. Ahora tú te tienes que mantener junto con él en santidad. No pienses que Dios va a vivir tu vida por ti. Dios ya hizo su trabajo en ti. Ya te regeneró, ya te salvó. Pero ahora tú con Dios te toca vivir una vida santa. Y crecer y madurar en tu mente. Y en tu corazón para que camines de una manera digna. ¿Pero qué es caminar de una manera digna? ¿Qué es ser una persona honrosa delante los ojos de Dios? Es muy fácil. El versículo 9 nos da la respuesta. Porque nos dice que este conocimiento e inteligencia. Viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es caminar de una manera digna? Una manera digna delante de Dios es caminar continuamente en el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Si Él es el que nos ha regenerado. El Espíritu Santo es el que nos ha lavado. El que nos ha dado una nueva vida. De acuerdo a Juan capítulo 3. Por la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora tenemos dos opciones. En nuestra vida anterior. Solamente teníamos una opción. De hacer el mal continuamente. Y si tú te recuerdas venir. O tu vida antes de los pies de Cristo. Tu vida antes de la cruz. Te vas a recordar que tu diario pensar. Eran las cosas malas. Eran el pecado. Era cuántas cervezas te ibas a poder tomar. El viernes en la noche. Sin emborracharte. Tus deseos eran otros. De cuántas mujeres podías tener. De cuántos vicios podías tener. De cuánto dinero ibas a poder ganar. Tus vicios eran muy diferentes. Pero ahora. Por medio del Espíritu Santo. Aunque tal vez todavía batallas con eso. Pero ahora deseas también agradar a Dios. De vivir de una manera digna de Él. Porque el Espíritu Santo te lo ha dado. Te ha dado esa opción. Y por eso le agradecemos a Él. Por esa salvación en nuestras vidas. Por esa regeneración en nuestras vidas. Pero. Caminar de una manera digna. Es caminar en el Espíritu. Ve rápidamente a Romanos. Esta opción nos las presentó. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Trabajando en las vidas de su iglesia. De cada uno de nosotros. Purificándonos y llenándonos. Cada día más. De la voluntad de Dios. Capítulo 8 de Romanos. Versículos 1 en adelante. Dice esto. Ahora pues. Ninguno. Ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme a qué. A qué. Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu. De vida en Cristo Jesús. Me ha librado. De la ley del pecado. Y de la muerte. Gracias a Dios. Recuerda tu. Caminar. Perpetuo. Antes de Cristo Jesús. Antes de que haya sido. Regenerado por el Espíritu Santo. Era un camino de pecado. Y de muerte. Versículo 3. Es porque lo que era. Imposible para la ley. Por cuanto era débil. Por la carne. Dios. Enviando a su hijo. En semejanza. De carne. De pecado. Y de causa del pecado. Condenó. Al pecado. En la carne. Para que la justicia. De la ley. Se cumpliese. En nosotros. Que no andemos. Conforme a la carne. Sino conforme. Al Espíritu. Lo que hizo Jesús. Fue. Matar. El poder. Del pecado. Sobre nuestras vidas. Y ahora. La carne. Está sometida. Al Espíritu Santo. Y ahora. Nuestras vidas. Reflejan. O deben. De reflejar. Una vida. Conforme. Al Espíritu Santo. Y ya no. En la carne. Versículo 5. De primera. Del mismo capítulo. Porque los que son. De carne. Piensan. En las cosas. De la carne. Pero los que son. Del Espíritu. En cosas. Del Espíritu. Por eso. Les pregunté. En qué camino. Estás. Cómo vas. Caminando. Cuál es el camino. En cuál estás. Hoy en día. Sabes. Cómo lo puedes identificar. Si. Si es un camino. Que te está llevando. A la perdición. Es un camino. Donde tú. Diariamente. Solo estás buscando. Los placeres carnales. Tus deseos. De la carne. Y no. Las cosas. Del Espíritu. Y Pablo. Hace el gran énfasis. De caminar. Una vida. Que es digna. Del Señor. Abre tu Biblia otra vez. Vamos a leer el Salmo. Quiero que esto. Sea marcado. Fuerte en tu corazón. El día de hoy. Lean rápidamente. El Salmo. Habla. Ahí en Salmo. Capítulo 1. Primer Salmo. Dice así. Bienaventurado. El varón. Que no anduvo. En consejo de malos. Ni estuvo. En camino. De pecadores. Ni en silla. De escarnecedores. Se ha sentado. Sino que en la ley. De Jehová. Está su delicia. Y en su ley. Medita de día. Y de noche. Será como. El árbol. Plantado. Junto a corrientes. De agua. Que da su fruto. En su tiempo. Y su hoja. No cae. Y todo lo que hace. Prosperará. No así. Los malos. Que son como. El tamo. Que arrebata. El viento. Por tanto. No se levantarán. Los malos. En el juicio. Ni los pecadores. En la congregación. De los justos. Porque Jehová. Conoce. El camino. De los justos. Más la senda. De los malos. Perecerá. Memorízate. Ese salmo. Hay dos caminos. Amigo. El que va. Hacia la perdición. O el camino. Del justo. Proverbios. Lo dice claramente. Vean. Hablan proverbios. Proverbios capítulo 2. Eso que se escuche. En esas páginas. Proverbios capítulo 2. Versículo 12. En adelante. Dice. Para librarte. Del mal camino. De los hombres. Que hablan perversidades. Está hablando. Acerca de la sabiduría. Y de la inteligencia. Que viene del Espíritu Santo. Versículo 13. Que dejan. Los caminos. Derechos. Para andar. Por sendas. Tenebrosas. Que se alegran. Haciendo. El mal. Que se huelgan. En las. Perversidades. Del vicio. Cuyas. Veredas. Son. Torcidas. Y torcidas. Sus. Caminos. Pero dice. Serás librado. De la mujer extraña. De la ajena. Que alaja. Con sus palabras. La cual. Abandona. Al. Compañero. De su juventud. Y se le olvida. Del pacto. De su Dios. Por lo cual. Su casa. Está inclinada. A la muerte. Y sus veredas. Hacia los muertos. Todos los que. A ella. Se lleguen. No volverán. Ni seguirán. Otra voz. De los senedores. De vida. Así. Andarás. Por el camino. De los buenos. Y seguirás. Las veredas. De los justos. Porque. Conforme. A la sabiduría. Y el conocimiento. Que viene. A través. Del Espíritu Santo. Eso es. Caminar. De una manera. Digna. Llenos. Del Espíritu Santo. Porque vas a poder. Identificar. Esos malos. Caminos. De los perversos. Y de personas. Que están. Inclinadas. Hacia la carne. Y buscan. Solo. Los deseos. Carnales. Los hijos de Dios. Han sido. Iluminados. Para ver. La gloria. De Dios. Y están plantados. Junto. Aguas. De corrientes. Que. Que en ellos. Producen. Fruto. Para la gloria. De Dios. Prevalecerán. Hasta el final. Llegarán. A estar. En el día. Del juicio. Del Señor. Y se consideran. Justos. Delante de él. Porque caminan. Por veredas. De justicia. Y no. Malas. Amigos. Hay que caminar. Conforme. A los que caminan. En justicia. Sobre las sendas. De justicia. Y no. Las que son. Dirigidas. Torcidas. Como dice. Proverbios. Por los malos. Perversos. Estos son los caminares. En la vida. Tú no puedes estar. En el medio. No hay un lugar. Gris. En la vida cristiana. Donde. Pues no voy a ser. Tan acá. Tan santo. Santo. Tampoco voy a ser. Tan acá. Pecador. Pecador. Voy a. Un balance hermano. Un balance. Hay que ser. Balanceados. Cómo. Cómo he llegado. A aborrecer. Esa palabra. En el cristianismo. Hay que tener un balance. Oh bueno. Sí. Claro. Dios. Dios habla. De balanzas. De balance. Y un día. Esa vida balanceada. Te vas a dar cuenta. Que va a estar más pesada. En el pecado. Dios te va a decir. Vete con tu pecado. Y tu balancia. Hacia la perdición. No. La vida cristiana. No es balanceada. Es. Un caminar. Digno. Delante de Dios. O un caminar. Digno. Del infierno. Y lo importante. Es que tú. Tienes la opción. En cuál. Andar. Ahora que has sido. Regenerado. Por el Espíritu Santo. Yo no voy a vivir. Tu vida espiritual. Por ti. Dios no va a vivir. Tu vida espiritual. Por ti. Tú. La tienes que. Vivir. Hoy. Tú. La tienes que vivir. Si estás sentado aquí. El día de hoy. You have to live. That holy life. Not me. I have to live it on my own. Tú. Eres el que la tiene que vivir. Para que camines de una manera digna. A cabo Dios va a estar viendo tu vida. No. Dios no solamente ve. Globalmente a la iglesia. Generalmente a la iglesia. Donde te puedes esconder. Atrás de los demás. Y meterte ahí. Poco a poco. Con todos los demás. Dios te examina. Personalmente. Tiene sus ojos sobre de ti. Y en parte está. Gracias Dios por verme. Pero en parte también. Deberemos de temblar. Porque está viendo todo. No. Te puedes esconder. De Dios. No hay cosa. Que le puedes ocultar. Pablo lo describe. Y lo habla. Camina. De una manera digna. Del Señor. Que es en el Espíritu Santo. También. El versículo 10. Nos dice. Una vida en el Espíritu Santo. Es una vida. Que agrada. A Dios. Que dice el versículo 10. Otra vez. Vamos a leerlo. Colosenses. Capítulo 1. Versículo 10. Para que andes. Para que camines. De una manera digna. Del Señor. Agradándole. En. Todo. Cuando vives. Digno del Señor. Vas. Vas. A estar. Agradándole. Te has preguntado. Una vez. Cómo puedes. Agradar a Dios. Qué es. Lo que se tiene que hacer. Para agradar a Dios. Qué son las cosas. Que le agradan. A Dios. Te has puesto a pensar. Cómo yo puedo vivir. Mi vida. Que le agrade a Dios. Que mi mayor deleite. Sea en agradar. A mi Dios. Yo sé que el mayor deleite. Para muchos esposos. Es que su esposa. Sea contenta. Que pueda. Que pueda gozarse. En que su. Su esposo. La honra. Y la ame. Con toda devoción. Tú cuando te casaste. Con tu esposa. Le dijiste. Solamente tú. Y tú para siempre. Hasta el día de la muerte. Y vives tu vida. Para agradar. A esa persona. Porque le amas. La amas. Con todo. Tu corazón. Hasta el día de tu muerte. Que es la persona. Que Dios te dio. Es la cual. Tú le quieres. Complacer. En todas áreas. Porque has establecido. Una relación. De pacto. Con ella. Y nuestra relación. Que nosotros. Hemos establecido. Con Dios. Nuestra relación. Que tenemos. Con Dios. Refleja. Que tanto. Nosotros. Le queremos. Agradar. Como le podemos. Agradar. Que puedo hacer. Para agradarte. No que puedo hacer. Para. Para ganar. Tu. Tu agradecimiento. En mi vida. No. Porque eso no es. La vida cristiana. No es de trabajos. No es de hechos. Para que Dios. Se agrade con nosotros. Sino que. Porque ya estamos. En su familia. Como yo. Le puedo traer. Complacencias. A nuestro Dios. A mi Dios. Como yo puedo. Vivir mi vida. De una manera digna. Y que le agrade. A él. ¿Conoces. Esas cosas. Eso está. En tu mente. Diariamente. Cómo puedo vivir. De una manera. Que agrada a Dios. Te vas a dormir. Cada noche. Pensando. Y orando. Dios. Que mi vida. Te agrade. En todo lo que haga. El día de mañana. Perdóname. Por hacer. Mil cosas. Malas. El día de hoy. Soy un hombre. Imperfecto. Pero estoy buscando. Más. Para ser lleno. Más. Del conocimiento. De tu voluntad. Para traer. Mayor placeres. A ti. O tu vida cristiana. Es. Pues hay como. Como vaya. A veces lo agrado. A veces no. No soy perfecto. Es la vida. De muchos cristianos. Yo por eso creo que. En la iglesia. Se debe de evangelizar. A la gente. Dentro de la iglesia. Que si tu vida. En primer lugar. No está caminando. De una manera. Digna. Delante de Dios. Nos deja. Saber. Algo muy importante. De ti. Que no estás lleno. Del Espíritu Santo. Y al no estar lleno. Del Espíritu Santo. Quiere decir. Que no has sido. Salvado. Sigues en la carne. Por eso tenemos. Las mismas broncas. Diariamente. Con personas. Que no. Y decimos. ¿Por qué no cambias? Ah. Ya sé por qué. Pues que no eres salvo. Hermano. ¿Cómo puedes decir eso? Ya tengo aquí 10 años. ¿Qué importa? No eres salvo. Tu salvación. Se refleja en tu caminar. En el conocimiento. Que tienes con Dios. En deseos. De agradecerle. ¿Cómo puedo agradecerle? ¿Cómo puedo agradecer a Dios? ¿Cómo puedo traerle a Él? Agradecimiento. Romanos. El mismo capítulo. Si todavía tienes ahí abierto. Romanos. El mismo capítulo. Dice. ¿Cómo no lo podemos agradar? El capítulo 8. Versículo 8. Dice esto. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios. Sigues en tu carne. Sigues en tus deseos carnales. No vas a agradar a Dios. Es. Blanco y negro. Punto claro. Pablo es muy. Acertado. En cómo dice las cosas. En tu carne. Jamás. Podrás. Agradar. A Dios. No importa. Que tantas buenas obras. Hagas. No importa. Qué tanto. Qué tan bien. Haces en toda la sociedad. Y eso es. Es para. Cada uno de nosotros. Examinar. Porque. De una manera u otra. Cada uno de nosotros. Vemos a los demás. Y decimos. No somos tan mal. Como ellos. Y. 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 Traemos las mismas excusas. Por toda la vida. Bueno. Yo tan siquiera. No soy hipócrita. Como él. O yo no soy una hipócrita. Como ella. Mira. Van a la iglesia. Todos los días. Y mira cómo están. Yo mínimo. Mínimo acá. Yo. No. Porque si tú eres hijo de Dios. Tú vives una vida. Que le quiere agradar. Todos los días. Pero aquellos que no. Y solamente viven en la carne. Jamás. Jamás. Podrás. Agradar. A Dios. Tienes que vivir. En el espíritu. Dios es el que pone. El estándar. De cómo le debemos de agradar. Él es el que dice. Cómo se debe. Él. El agradar. Son por cosas que debemos de hacer. Qué tengo que hacer. A ver. Dime. Dime. Qué tengo que hacer ahorita. Para salir el día de hoy. Y mínimo. Irme a dormir en paz. Que hoy. Sí agradeé a Dios. Ir a la iglesia. Es uno. Ok. Ya lo puedo checar. Ya. Aquí estoy. Y no di mi ofrenda. Deme el canazo. Para dar mi ofrenda. Ok. Ya checo. Ese también. No. Eso no es todo. Eso no es. Es. Es lo que Dios. Solamente quiere. De su iglesia. Que vengan. A un lugar. Y que den ofrenda. Eso es. A veces. Considerado. Ley. Cumplimiento. Solamente. Debe venir. De un corazón. Interno. Que conoce. Que Dios. Es el que pone. El estándar. En cómo le podemos agradar. Y cómo es. Que le agradamos a Dios. El versículo 10. Es claro. Damos fruto. Qué dice el versículo 10. Llevando fruto. En toda. Buena. Obra. Lo que hacemos. Produce. Fruto. Lo que vivimos. Produce. Fruto. Lo que. Lo que continuamente. Nos esforzamos. Nos esforzamos. Nos esforzamos. Hacer. No para que Dios. Se complazca. Con nosotros. Sino porque. Tanto. Queremos. Que Dios. Este agradado. En nosotros. Lo que hacemos. Produce. Fruto. Para la gloria. De Dios. Juan. Capítulo 15. Versículo 8. Dice. En esto. Se glorifica. Mi Padre. Que deis. Mucho. Fruto. No son. Buenas. Obras. Para hacer. Solamente. Buenas. Obras. Tú. Puedes. Vivir. El resto. De tu vida. Tratando. De hacer. Buenas. Obras. Para agradar. A Dios. Y no. Es el punto. Creo que. A un Pablo. Es muy claro. En Romanos. Capítulo 14. Versículo 23. Fíjate. Lo que dice Pablo. Y todo. Lo que no. Precede. De fe. Procede. De fe. Es. Pecado. Que. Aún. Todas. Las cosas. Buenas. Que hago. Pablo. Dice. Si no. Procede. De fe. Pecado. Pero. Pero si le doy. De comer. Aquí. A los pobres. Y hago. Tantas. Buenas. Cosas. A poco. Todo. Lo que no. Procede. De fe. Es. Pecado. Por qué. Porque la vida. Cristiana. Se vive. Por fe. Y no. Por vista. Solo. Por fe. Agradamos. A Dios. Una vida. Que vive. En fe. Por eso. Pedro. Lo dice. De esta manera. Porque esta es la voluntad. De Dios. Que haciendo bien. Hagas. Enmudecer. La ignorancia. De los hombres. Insensatos. Nuestras buenas obras. No son para probarle. A los hombres. Sino. Nuestras obras. Que producen fruto. Callan. Al mundo. De dejar decir. Cosas. En contra. Su iglesia. Porque damos. Fruto. Salmo 92. Un. Versículo. Muy conocido. Mi mamá. Me lo cantaba. Lo cantábamos. En la iglesia. Dice. El justo. Florecerá. Como. La palma. Si se recuerdan. Esa canción. Justo. Florecerá. Como. La palmera. El justo. Florecerá. Bueno. No. No sé. No se pongan muy. El justo. Florecerá. Como. La palma. Crecerá. Como. El cedro. En Líbano. Plantados. En la casa. Del Señor. Florecerán. En los. Atrios. De nuestro Dios. Aún en la vejez. Darán fruto. Estarán vigorosos. Y muy verdes. Aún en la vejez. Amigo. Que tienes más de 60 años. Aún. Vas a crecer. Y dar mucho fruto. Para anunciar. Cuán recto. Es el Señor. Mi roca. Y que no hay. Injusticia. En. Él. El que anda en caminos. De justicia. Producirá. Mucho fruto. Y Dios. Se deleita. En que le traigamos. Mucho. Fruto. Monte de pie. Esta mañana. Pablo lo repite. En primera de Corintios. Y nos recuerda. Entonces. Ya sea que coméis. O bebéis. O que hagáis. Cualquier otra cosa. Hacedlo todo. Para. Gloria. De. Dios. Todo. Para. Su gloria. El día de hoy. Amigo. Hay. Dos. Caminos. En. Cuál. Andas tú. El día de hoy. En. Sendas. Torcidas. O en el camino. De justicia. En el camino. Que va. Hacia vida eterna. O en el camino. Que va. Hacia el invierno. Y Dios. Desea. Que los pecadores. Vengan a él. Dios. Te está llamando. En esta mañana. Que vengas. A él. Mis brazos. Están abiertos. Dice Jesús. Venir a mí. Todos aquellos. Cansados. Y fatigados. Si tú. Escuchas eso. En tu corazón. Ven a Cristo. Hoy. Hoy. Es el día. De tu salvación. No mañana. Hoy. Vamos a orar. Dios. Cuán grandioso. Es tu nombre. Sobre todas las cosas. Al estar aquí. El día de hoy. Padre. Hemos reconocido. Que hay dos caminos. Y cuál es el que tú deseas. Para tus hijos. Y hoy. En esta mañana. Queremos caminar. Por sendas de justicia. Para agradarte. Y para traer fruto. Y así crecer. En madurez. Para el día. De nuestra glorificación. Que estar. Que es cuando estemos. Delante de ti. Dios. Trae. A tus hijos. Trae. A los pródigos. A casa. Trae. A aquellos. Perdidos. Que andan. En otro camino. Trae. Los. Al conocimiento. De tu amor. Y gracia. Y que entren. Por la puerta. Estrecha. Que los llevará. A la vida eterna. Oramos. Por ellos. El día de hoy. Y nos vamos. De este lugar. Como hijos. Obedientes. A ti. Caminando. En santidad. En el camino. De justicia. Que por el medio. Del Espíritu Santo. Podemos. Andar. Amén. Amén. Gracias. Adiós. Amén.